Música Por los patricios de sucio final Un color alagre empieza a brotar El ruido de siglos en las comienzas nacional Es que la muerte me viene a buscar Vienen a buscarme En el infierno nos vamos a encontrar En el infierno nos vamos a encontrar En el infierno nos vamos a encontrar En el infierno Con los patricios de voz que también están Los labios empiezan a brotar ¡Cumplido de tu dificultad, comienzan a encontrar! ¡Vienen a volcarme! ¡Ven en el infierno, nos vamos a encontrar! ¡Ven en el infierno, nos vamos a encontrar! ¡Ven en el infierno, nos vamos a encontrar! ¡Ven en el infierno! Saludos a ustedes, por estar aquí a los amigos, a los elegidos, a todos, a los cabones, a los rajones, a los amigos mentirosos, a los hipócritas. ¡Ven en el infierno, nos vamos a encontrar! Nos vamos a encontrar Nos vamos a encontrar